Y sobre todo, vayamos a hacer el trabajo, el trabajo que ustedes muy bien saben hacer y que por eso son las mejores ganadoras en todas las elecciones. Queremos que todos salgan a votar este 4 de julio por Eviel Pérez Magaña para gobernador del Estado, por Francisco García López, candidato a diputado local y por Olivia Matustolero. Con esta planilla ganadora para la presidencia. ¡Que vivan las mujeres de Iguatán! ¡Que vivan los jóvenes de Iguatán! ¡Que viva el PRI! ¡Que vivan sus agencias municipales! ¡Pero sobre todo, que vivan Iguatán! ¡Que vivan Iguatán! ¡Viva! ¡Oh, mi bien! 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 ¡